El sábado 26 de abril de 1986 se produjo uno de los accidentes nucleares más graves de la historia. En la central nuclear Vladimir Ilyich Lenin, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, se produjo un sobrecalentamiento del núcleo del reactor, provocando la explosión de hidrógeno en su interior, conocido como el incidente de Chernobyl. La cantidad de materiales tóxicos y radioactivos expulsados fue 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica y causó la muerte de... 59 personas? ¿Qué? Era octubre de 1952. Estados Unidos voló un islote del océano pacífico probando su nuevo dispositivo termonuclear, el nuevo hijo de la guerra fría, la bomba H. El reloj del juicio final marcaba dos minutos para la medianoche y hasta los incrédulos miraban atónitos. Parafraseando al doctor Manhattan en Watchmen, un reloj simbólico es tan beneficioso para el intelecto como una fotografía de oxígeno para un hombre que se ahoga. Y es que la guerra no se desató y el fantasma nuclear volvió a dormir, mientras todavía tememos que, al despertar, acabe con todos nosotros. Algo que nunca podemos condenar ni juzgar es la ambición del descubrimiento humano, opus magnum de la evolución creadora y destructora de mundos. La energía nuclear fue uno de los descubrimientos más grandes del siglo pasado y pese a que la amenaza nuclear fue el motor de nuestras pesadillas durante 50 años, también significó un salto enorme para la humanidad. Y eso definitivamente se merece un video. Por eso, y antes de que nos conviertan a todos en sal, esto es... 5 Hechos Nuclear. El poder de manipular la energía de la materia. Electromagnética, gravedad, nuclear fuerte y nuclear débil. Como ya dijimos en otros videos de esta serie, y suponiendo que la gravedad es una fuerza, ya que está un poco en duda, existen cuatro fuerzas que rigen todo el universo. Dos de estas actúan a escala macroscópica, pero la que nos competen actúan a distancias subatómicas y rigen las interacciones entre las partículas que forman los núcleos atómicos. La fuerza nuclear fuerte es la interacción fundamental más fuerte de las cuatro y es la responsable de mantener unida la materia que le da forma al universo en toda la complejidad de su extensión, formando así partículas más grandes y complejas. La fuerza nuclear débil, aunque todavía más fuerte que la gravedad, que alcanza distancias de acción más grandes, tiene un papel fundamental en la fusión nuclear que se da en las estrellas, reactores nucleares o bombas termonucleares. Esto gracias a la transformación de protones y neutrones que provoca que un elemento se pueda transformar en otro. Por ejemplo, durante la muerte explosiva de una estrella, las supernovas, las grandes cantidades de energías liberadas, pueden crear elementos más pesados que los originales al ir fusionándose. Resumiendo un poco y para que no quede ninguna duda, la fuerza nuclear fuerte es la principal fuerza de la unión de las partículas en los núcleos atómicos, mientras que la fuerza débil es la interacción que interviene en su decaimiento y es la responsable de la mayor parte de la radiación que se produce en todo el universo. En 1896, Henry Becquerel descubrió que algunos elementos químicos emitían radiaciones. Tanto él como Marie Curie, a quien le dedicamos uno de los videos más hermosos de este canal, estudiaron sus propiedades y descubrieron que eran diferentes de los ya conocidos rayos X, alfa, beta y gamma. Entonces, según la física nuclear, la fisión nuclear tiene lugar en el núcleo atómico, que describió Rattenford en 1911. Para esto hay que dividir un núcleo pesado en dos o más núcleos pequeños, además de algunos DLC como neutrones libres, fotones como los rayos gamas, partículas alfa como los núcleos de helio y beta, que son electrones y positrones de alta energía. Y venía todo bien hasta que, durante el evento histórico más rentable para Hollywood, se corrió la bola. La Alemania Gatuna desarrolló su proyecto de energía nuclear, cosa que Alberto le botoneó a Roosevelt, quien años después le demostraría a los asiáticos que la libertad tiene sabor salado. El proyecto Manhattan. Después de la carta de Einstein, pero antes del vuelo de Elona Gay, los Estados Unidos comenzaron una carrera por construir una bomba atómica antes que los gatos. Nombre clave. Proyecto Manhattan. Con la colaboración de Reino Unido y Canadá. El proyecto ya contaba con más de 130.000 personas que no tenían ni idea en lo que estaban trabajando. Y es que, tan titánica labor, no podía desarrollarse en un solo lugar. Así que se distribuyó por todo el territorio americano. De los materiales iban a encargar el Laboratorio de Metalúrgica de la Universidad de Chicago, el Laboratorio de Radiación de la Universidad de California, y el Departamento de Física de la Universidad de Columbia. Pero como no era suficiente, se construyeron plantas en Tennessee y Washington con la labor de obtener uranio-236 y plutonio. Más tarde, la Universidad de Illinois empezó a trabajar en los problemas que generaba el movimiento de neutrones durante la reacción en cadena. Esto también involucró una gran cantidad de eminencias científicas. Sin contar a Alberto, que botoneó pero no laburó, tenemos a Robert Oppenheimer, Edward Teller, Hans Bett, Ericko Fermi y Richard Feynman. Pero esto tampoco era ninguna certeza. En ese tiempo, Teller mencionó la posibilidad de que la bomba atómica pudiera incendiar la atmósfera al desencadenar una hipotética reacción de fusión del nitrógeno. Pero pese a que Bett demostró teóricamente que era imposible y fue refutado, esta información llegó hasta Washington, quienes rompieron las pelotas hasta el último momento. Dos años, tres meses, 16 días y 2.000 millones de dólares después, Truman, a quien Roosevelt le dejó la peor parte, dio la dramática orden. El 6 de agosto de 1945, se detonó a Little Boy sobre Hiroshima y tres días después, Fat Man cayó sobre Nagasaki. Dando lugar así, a los únicos ataques nucleares de la historia y dejando un total de 246.000 bajas civiles. El horno estelar. Ahora y para ir un poco más a detalle, tanto la fusión como la fisión nuclear son reacciones que liberan la energía almacenada en el núcleo del átomo. Pero entre los dos hay diferencias, así que acá te tiramos la posta para que te quedes como un grosso cuando te juntes con tus amigues en la escuelita. La fisión nuclear se trata de una reacción donde el núcleo, al ser bombardeado con neutrones, se vuelve inestable y se descompone en dos núcleos. Sus masas son del mismo orden de magnitud y su suma es ligeramente inferior a la masa del núcleo pesado, ya que ésta se desprende en forma de mucha energía y la emisión de dos o tres neutrones. Encima, estos neutrones son medios barrabrabas y si se cruzan con otros núcleos fisionables, los hacen reaccionar también y así sucesivamente. Así, en una pequeña fracción de tiempo, los núcleos fisionados liberan una energía millones de veces mayor que la obtenida por los combustibles fósiles. Por esto, este es el principio de funcionamiento de los reactores nucleares que generan energía eléctrica. En cambio, la fusión es una reacción en la que dos núcleos muy ligeros se unen para formar un núcleo más pesado, con una masa un poquito menor que la suma de los núcleos iniciales. Básicamente, al revés de la fisión, pero de la misma manera, da lugar a un desprendimiento de energía. Para que pase esto, los núcleos cargados positivamente deben aproximarse venciendo las fuerzas electroestáticas de repulsión. Para hacer eso en la Tierra y que los núcleos que reaccionan venzan las interacciones, se puede suministrar energía térmica o usar un acelerador de partículas. Como ya señalamos antes, la energía de las estrellas proviene de la fusión nuclear en su centro. Para esto, la densidad y la temperatura tienen que ser lo suficientemente altas. Estos ciclos forman los diferentes elementos que conocemos. En el interior del Sol, que tiene una temperatura menor a 15 millones de grados Kelvin, el proceso dominante es la fusión, no homo, protón-protón. De esta forma, el primer ciclo de fusión es la fusión de hidrógeno, que da como resultado el helio. Estas fusiones forman neutrinos que llegan a la Tierra, son detectados y podemos aprender un poquito más sobre ellos. Aclaración válida para los incrédulos que no creen que fuimos a la luna en un lavarropa. El amanecer de los deformes radioactivos. Que el bombardeo haya sido el único ataque nuclear de la historia, no quiere decir que haya sido la única vez en que el fantasma radioactivo ascendiese para saciar su hambre. El incidente de Chernobyl fue una de las tragedias nucleares más recordadas, y como dije en la introducción, infladas de la historia. El accidente de Chernobyl fue una combinación de cagadas. Un mal diseño de la central, que además no disponía de un recinto de contención, junto con los errores producidos por los inoperantes de los operadores que dejaron fuera de servicio voluntariamente, varios sistemas de seguridad con el fin de realizar un experimento, la Unión Soviética no tenía un sistema independiente de inspección de seguridad, el diseño del reactor no hubiese sido autorizado en Occidente. Es más, ni las prácticas operativas de los reactores hubiesen sido autorizadas. La aposta es que el ser humano es un animal que aprende a los golpes, y podemos mirar al pasado y decir, ¿Cómo mierda iba a estar permitido fumar en los aviones? Es que la tragedia se marcó en la retina de la humanidad, y entendimos que la energía nuclear está todo mal. Pero como los sentidos fallan y a la gente le gusta dramatizar, nos olvidamos que para cada ying existe un yang. La energía nuclear tiene sus acérrimos defensores, quienes argumentaban que se trataba de una alternativa segura, limpia y barata. Y quizás no estén tan equivocados. En primer lugar, está disponible las 24 horas del día a los 365 días del año, así que el abastecimiento está totalmente asegurado. Tampoco emite gases ni partículas contaminantes a la atmósfera, clave para frenar el cambio climático. Es barata, solo se necesitan 32 kilos de uranio para generar energía equivalente de 100.000 toneladas de carbón. Los vertidos nucleares son mínimos, la mayor parte se expulsan como aire con muy poca radioactividad y líquida a través del canal de descarga, incluso frenan la lluvia ácida por su bajo poder contaminante. La salud y en la enfermedad. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, titulado Chernobyl, la verdadera escala del accidente, las definiciones atribuidas directamente a la radiación liberada por el accidente no llega a las 50. Casi todos fueron trabajadores de servicios de emergencia por la alta exposición. La contaminación provocó 4.000 casos de cáncer de tiroides, principalmente en niños y adolescentes, pero solo 9 sucumbieron, una tasa de supervivencia de casi el 99%. El daño más importante producido a la población fue psicológico, principalmente por el desconocimiento del efecto de la radiación y las informaciones incorrectas que dieron vueltas por ahí. Incluso la unidad 3, la última que quedaba, siguió en funcionamiento hasta el año 2000. El accidente llevó a las compañías eléctricas del mundo, propietarias de centrales nucleares, a fundar la Asociación Mundial de Explotadores Nucleares. Su objetivo principal es alcanzar los niveles más altos de seguridad y fiabilidad en la operación de las centrales intercambiando información técnica, comparando, emulando y comunicándose con sus miembros. Incluso hay una parte de la medicina que utiliza la radiación como pilar fundamental. La verdad es que durante el accidente de Chernobyl se dieron circunstancias irrisorias. Un accidente de estas características es imposible en tiempos modernos, pero es el desconocimiento el que causa más víctimas. Ya que estamos hablando de las fuerzas nucleares, este video forma parte de la serie universal, compuesta por el 5 hechos universo, tiempo, realidad y gravedad. Y como en todos ellos el mensaje final es más o menos el mismo, este no va a ser la excepción. Pero para no ser repetitivos vamos a ser cortos y concisos, citando una frase de mis intelectuales favoritos. Cada átomo de tu cuerpo proviene de una estrella que estalló, y los átomos de tu mano izquierda probablemente procedan de una estrella distinta que los de tu mano derecha. Es verdaderamente lo más poético que sé de la física. Estás hecho por entero de polvo de estrella. No podrías estar aquí si esas estrellas no hubiesen estallado, porque los elementos como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hierro, todo lo necesario para la evolución y la vida, no fueron creados desde el principio de los tiempos. Se formaron en la caldera de los núcleos estelares, y el único modo de que llegasen a tu cuerpo es que esas estrellas tuviesen el detalle de estallar. Así que olvídate de Jesús, las estrellas murieron por vos.